El proyecto financiado por Antamina y operado técnicamente por Cáritas del Perú, viene capacitando y brindando asistencia técnica a los agricultores y pequeños ganaderos ayachinos, dotándoles de semillas de papas certificadas por el INEA, abono y fertilizantes, así como inculcándoles una visión de largo plazo. En esta visión se procura que además de la seguridad alimentaria que les garantiza las cosechas, mejoren los rendimientos y con las semillas certificadas apunten a crecer como productores y posteriormente puedan comercializar buena parte de lo producido. Se viene trabajando para transitar de una economía de subsistencia hacia una que genere ingresos económicos progresivamente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!